Te damos la bienvenida a Por Dónde Empezar, nuestro hogar, un lugar para sentir. Te invitamos a quedarte para que cada episodio sea tu carta de amor. En este podcast buscamos crear conversaciones que sean el punto de partida para explorar cómo salir del vaso de agua. Ya sea nadando o rompiéndolo. Queremos acompañarte a ese encuentro y sumergirnos en un abrazo. Empecemos por aquí. Hola, mi nombre es Yuiza. Mi nombre es Yachira. Y estamos aquí en otro episodio de Por Dónde Empezar. Gracias por estar aquí sintonizándonos semana tras semana. Exacto. Oficialmente este es el primer episodio mío y de Yachira en la nueva temporada y también en el nuevo año. En el nuevo año, exacto. ¿Verdad? En el 2024. Así que obviamente estamos muy contentas de estar aquí. Estamos de rojo, ¿verdad? Porque esto está saliendo, ¿cuándo? Ya después de San Valentín, actual. Estamos grabando esto antes de San Valentín, pero ustedes lo van a ver dos días después de San Valentín. Así que por eso nos vende rojo. Y pues el tema que traemos hoy tiene, ¿verdad? Alquito de relación con lo que es San Valentín, las relaciones de pareja, obviamente. Y en este caso, pues el tema, ¿verdad? Para ir ya rapidito de lleno al tema. Ah, algo, una advertencia, por si acaso. Estamos solas en el estudio. Esta es la primera vez que grabamos sin alguien en los controles. O sea que, bear with us. Esperemos que esto salga bien, que se escuche todo, que se vea todo, que no se corte nada. Así que si ven a cosas pasando, pues ustedes picheen. Exacto, todo está bien. Es que estamos aquí ya Chiri y yo solas y nadie está diciéndonos nada por allá. Así que nada. Ahora sí, para entrar entonces de lleno al tema, queríamos hablar y discutir maneras de innovar o digamos también de salir de la rutina, de la monotonía, particularmente en el ámbito de la sexualidad. Exacto. Obviamente pues entre parejas, aunque las cosas que vamos a hablar pues pueden usted integrarla a cualquier tipo de vínculo, ¿verdad? A lo mejor no necesariamente es una pareja, a lo mejor son polículos o algo así. Así que nada, lo pueden aplicar a cualquier tipo de relación, pero pues vamos a estar partiendo mayormente de relaciones románticas. Obviamente, relaciones de pareja, digamos, ¿no? Románticas así, todas van a ser románticas, obviamente. Relaciones de pareja y nada. Y que obviamente como que vamos más a la cuestión de cuando pasan los años y pues como que uno siente que uno está, como que tiene una sexualidad estancada. Y entonces pues, ¿qué se hace en ese momento? Porque a veces yo creo que lo más, a veces tendemos a ignorar como que nada, como que pues no vamos a decir nada. Por la vergüenza de, ay, no quiero decirle a mi pareja que es que me siento aburrida o me siento aburrido. O sea, nada, como que ¿qué podemos hacer entonces para, no, sentarnos, tener esta comunicación asertiva entre parejas y comunicar tus necesidades? Como que mira, ¿en verdad qué podemos hacer, cómo podemos explorar, etcétera? Y yo creo que empezaste, ¿verdad?, dando en el clavo con la cuestión de la comunicación porque uno de los motivos, ¿verdad?, que trae situaciones en la sexualidad de las parejas es precisamente la falta de comunicación respecto a ese tema en particular. Porque pues obviamente podemos comunicarnos con nuestra pareja de todos los temas habidos y por haber, pero muchas veces increíblemente suele haber tabú con algo que es tan íntimo que practicamos, porque no es que no lo practiquemos, es que lo practicamos, pero nos da vergüenza hablarlo. Sí, nos me siento nerviosa. Y a mí me encanta, en este episodio le voy a dar mucha pauta a Josie Edmé, de Capela, que esperamos tenerla algún día aquí en este podcast. Uy, me ha intentado. Y esperamos que nos esté viendo. Tocando madera. Así que ella dice mucho o utiliza mucho la frase de que el buen sexo se habla. Y precisamente ella cuenta que la mayoría de los problemas que experimentan las parejas relacionadas con su sexualidad tienen que ver con la falta de comunicación. Sí, full. O sea que para este proceso de innovar también a largo plazo, definitivamente la base de la comunicación tiene que estar. Siempre tiene que ver comunicación. Yo creo que eso es algo que siempre se va a repetir en una cuestión de ver las relaciones de pareja o en relaciones en general, ¿verdad? La comunicación es bien importante. Y obviamente la sexualidad, algo tan importante que compone mucho de tu vida. Y obviamente que al fin y al cabo siempre va a rebotar en cómo tu vida sexual está en ese momento, va a rebotar siempre en otras áreas de tu vida. Eso es bien importante siempre mantener esa comunicación. Y comunicar nuestras necesidades, que full, como dice Luisa, siempre es como que hay un tabú, siempre hay nerviosismo cuando uno quiere como que presentarle a su pareja, ¿verdad? Esto que nos está incomodando o como que cómo nos sentimos. Porque uno tiene esta noción, yo creo que bien automática, de que al fin y al cabo la sexualidad es... Lo que tú viste a lo mejor... Ajá, se da por sentado. Lo que uno vio cuando joven en las películas o en el mismo porno. Y uno da por sentado que eso es lo que está bien. Y ya, y entonces todo el mundo automáticamente sabe lo que tiene que hacer y ya. Y entonces en casos obviamente como que cuestiones de género binaria, pues el hombre se supone que haga esta cosa y la mujer haga esta otra. Y pues realmente, no, al fin y al cabo cada persona obviamente va a tener unos gustos diferentes, unas necesidades diferentes. So, a veces pues como dije, puede dar nerviosismo sentarse como que con tu pareja obviamente a conversar y plantearle, mira, en verdad es que no me gusta ser sumisa. Como que, por ejemplo. Y claro que no va a ser fácil, pero pues de verdad, de eso se tratan las relaciones. Hay una cuestión de que, estábamos hablando ahorita fuera de cámara, de que hay un trabajo que hacer en las relaciones. Y pues para bien o para mal, en el ámbito de la sexualidad, pues también hay que hacer ese trabajo. Y ese trabajo empieza en la comunicación, en tener esas conversaciones que a lo mejor en cierto momento pueden ser incómodas, pero pienso que una vez ya uno las abre y entra a sentirse cómodo con esas conversaciones, pues se deja la incomodidad a un lado y se convierte al contrario, en algo completamente positivo. Exacto, como lo que estabas diciendo de que el buen sexo se comunica. Se habla, claro. Se habla, pues como estaba diciendo, si en el final obviamente el problema es que hayan en la sexualidad, se van a llevar a otras partes de tu vida, teniendo obviamente una relación sexual saludable, también se va a reflejar en eso. Y en el bonding que tú estás haciendo con tu pareja o tus parejas, como que eso es bien importante. O sea, nada, empezando entonces, como que podemos, yo creo que obviamente empecemos por el principio, valga la redundancia, como que vamos a hacer un check-in. Yo creo que empezamos haciendo check-in y viendo qué es lo que no me está satisfaciendo, qué es lo que entonces, qué me gustaría explorar, qué no, como que empezar a hacer check-in con nosotros, porque a veces somos más rápidos creo que hacer check-in con la otra persona, como que, ay Dios mío, que te está incomodando, no te está gustando. Pues nos vamos a empezar por nosotros, antes de a lo mejor ir con tu pareja, entonces como que a tener la conversación, vamos a empezar a pensar. Eso es bien importante. Exacto. Eso está cabrón. Hay que decirlo, pero sí. Porque, ay, yo siento que eso mismo, como que siempre tenemos las necesidades del otro obviamente más presente que las de nosotros. So, pues empezando, qué me gusta, qué no me gusta, etcétera, y aquí le voy a traer una listita aquí en honor a Stephanie. Sí. Y nada, pues también obviamente estoy haciendo un research en internet, pero que me encantó esto que encontré, que pues empieza diciendo, o que la primera lista que entonces vamos a hacer es las cosas que tú sabes que te gustan. Y esto ya obviamente puede ser realmente primero solo, o ya cuando lo compartas con tu pareja, obviamente. Exacto, o ambas, ¿verdad? Hacerlo primero solo, luego compartirlo. Exacto. So, primero empiezas como que, ok, una listita de cosas que tú sabes que te gustan, que das por sentado en la sexualidad, que te satisfacen. La segunda lista entonces sería de cosas que te gustaría entonces explorar con tu pareja. Ahí esta es la que a lo mejor uno dice, uy, que cuando lo lea, cuando se lo diga, pero en el final obviamente esto es sin juicio alguno. Ahorita voy a dar una recomendación que tiene que ver con esto que está diciendo Yashira, pero en una aplicación. Exacto. Sigue. So, esto es sin juicio alguno. Tú realmente como que dale free, ¿verdad? A tu fantasía, porque en el final, again, es tus necesidades y lo que tú anhelas. Esto no necesariamente que cuando tú lo pongas afuera se va a cumplir, pero es una conversación que comienza. Eso es lo importante. Y por último, y esta es también una de las listas bien importantes, las cosas que tú sabes que no quieres en la sexualidad. Y es que, mira, uno a lo mejor puede de cierta manera pensar como que, ay, que voy a estar yo escribiendo, pero es que, ¿sabes qué? Uno no se sienta a lo mejor a pensar en esas cosas. No. Y es que son cosas importantes. Tú tienes que saber cuáles son tus fantasías y cuáles son, exacto. ¿Verdad? Por el lado contrario, cuáles son tus límites, las cosas que nunca harías. Sí. A lo mejor nunca nos sentamos a pensarlo, pero deberíamos. Sí, full. Y va la cuestión de que a lo mejor uno no da tanto por sentado la sexualidad que cuando no se pone a sentarse a pensar en eso, en el caso de las cosas que no nos gustaría, yo creo que nos sorprenderíamos con la cantidad de cosas que todos hacemos que no nos gusta, pero por no hacer sentir mal a la otra persona, para que ellos no piensen que uno es aburrida o aburrido. No, y que si ambas personas están haciendo algo que no les gusta, por no atreverse a decirlo. Exacto. Es como que ese es el colmo de los colmos. Es literal, literal. Que hay hasta cierto punto este performance de hacer lo que se supone que se haga, pero realmente no hay ese intercambio de lo que verdaderamente a uno le gusta. Exacto. Y algo que quería decir es que también muchas veces tenemos como este sentido de culpa, por llamarle de alguna manera, a lo mejor vergüenza también puede ser, de que nuestra vida sexual en pareja no sea la mejor, o de que yo como persona no me sienta satisfecha. Como que eso crea también esa cuestión como una culpa o una vergüenza, que yo creo que evita el que uno, entonces, ¿cómo se dice? Propicia esa conversación. Literal. Pero mi pensar es como que en vez de estar apegados a la culpa, a la vergüenza, lo que hay que pensar es, ¿qué es todo lo que me estoy perdiendo por no hablar con mi pareja? Como que de lo que nos gusta. So, yo pienso que eso, como que no debemos sentirnos mal de que no sentirnos satisfechos, no debemos sentirnos mal de que nuestra sexualidad con nuestra pareja, tú puedes amar y adorar a esa persona y a lo mejor tu sexualidad no está en el mejor momento. Y eso no significa que la relación no tenga futuro. Exacto. O sea, es como que debemos cambiar el switch a ver que siempre hay algo que se puede hacer. Que se puede trabajar, que se puede intencionar, que se puede construir, que se puede explorar. Y que, como bien dijiste, con esos ejercicios de las listitas, pues también abres tu mente a, si nunca te has preguntado cuáles son tus fantasías, pues pregúntate eso. Eso es bien importante. Exacto. Y nada, y como dije, entonces, explorar todo esto siempre desde eso mismo, desde no juzgarte ni juzgar a otra persona. Yo creo que esto tiene que ser una conversación, como lo hemos dicho a lo largo de este episodio, como que sin tabúes, sin nada. Es como que esto es libre. Porque en el final, si vamos a explorar algo, vamos a explorar esto juntos, es para eso mismo. En el final, tú no juzgues mis fantasías ni yo juzgo las tuyas. Voy a dar la recomendación ahora porque es que tiene demasiado que ver con lo que estamos hablando. Esto es una recomendación que vi hace como una semana o dos semanas en la página de Papaya Tropical, que también le hemos dado mucha pauta en este podcast. Las duras. Y es, era un post como dando ideas para celebrar San Valentín, como que cositas gratis que puedes hacer en tu casa. Y entonces recomiendan una aplicación que dice, se llama Ex Confessions de Couples App. Yo creo que Ex Confessions, eso no sé si también es como una página web o algo, pero parece que es una aplicación. Y dice, la oración con la que introducen la aplicación dice, una versión kinky de Tinder. Y como es, parece que, ¿verdad? Esto yo lo aprendí aquí, nunca había escuchado de la aplicación. Pero es para que tú y tu pareja bajen la aplicación y de la misma manera que en Tinder, te van apareciendo cosas, en este caso me imagino que fantasías o cosas así, y tú le das que sí o que no. Lo amo. Y cuando las dos personas, pues obviamente le dan que sí a una misma cosa, pues les llega una notificación de que fue un match. Ay, me encanta. Eso es como que literalmente lo que Yashira está diciendo, ya llevándolo al nivel de compartirlo, ¿verdad? Compartirlo entre las dos personas o las personas que sean. Pero también una manera a lo mejor un poco de romper el hielo, si todavía hay un poco de vergüencita. Ajá. Pues esa cuestión del teléfono, pues es como un juego. Exacto. Maybe no hay que como que pasar por esa conversación tan difícil de, pues, de decirlo todo como que en palabras. Exacto, bien implícito. Así que nada, me gustó eso. Ex Confessions, The Couple's App. Ya. Y cualquier cosa pueden buscar en la página de papayatropical.oficial en Instagram, que ahí está el post. Me encanta. Y full, como tú dices, una forma de romper el hielo. Eso me encanta. Y como estaba diciendo, como que... Y nada, que también, yo lo iba a decir un poquito más adelante, pero que yo creo que también hay que tener en cuenta que en el final, a veces cuando a lo mejor uno piensa que va a tener esta conversación de, ah, vamos a explorar nuestra sexualidad rápido, qué sé yo, se piensa, voy a dar un ejemplo bien trivial, vamos a tener un trisón, o vamos a hacer, qué sé yo, vamos a ir a una casa de... Sí, cosas al extremo. Súper extremo, pero realmente no hay cosas súper sencillas que tú ves a hacer, como ahora mismo, no muchas personas han probado a lo mejor con instrumentos sexuales, o literalmente un vibrador, nada, como que integrar esas cosas. Lubricantes que tienen algún tipo de sensación. Exacto. Que mira, es gente de eso hasta en Walgreens. Literal, so, ni siquiera es como que empezar la conversación con algo súper gigante. Es como que a lo mejor cosas sencillas. Y hablando eso mismo de algo como que gigante, hablando, qué sé yo, de un trisón o otras prácticas que el BDS... BDSM, exacto. Pues sean como que a lo mejor muy, este... Nada, muy chocantes, porque pueden ser overwhelming. Again, en el final que tú tengas esta conversación un lunes, no significa que Marta vamos al mambo. Exacto. O sea, es como que es una cuestión de apertura. Es los dos sentarse, tener esta conversación, y los dos, las personas, ¿verdad?, involucradas, tengan la conversación y es comenzar como que, mira, en verdad, como que a lo mejor yo estoy interesada y hacer todo este research, este proceso, porque, ¿verdad?, no hay prisa en el final, ¿verdad? Si están los dos puestos, las personas están puestas para eso, en el final no hay ningún tipo de prisa. Sí, la conversación puede durar mucho tiempo en el sentido de que puede ser una conversación ongoing, donde vamos poco a poco abriéndonos, explorando. Exacto. Es como yo estaba en el research que estaba haciendo, yo encontré esta terapeuta que estaba narrando una historia, ¿verdad?, de una... su terapia de pareja, este, de pareja. Estaban hablando de eso de explorar la sexualidad y whatever, y la cosa es que querían al fin y al cabo explorar con el BDSM. No sé, en inglés sale mejor. Sí. Entonces, y nada, ya dicen que estuvieron meses preparando el contrato entre ambos para entonces poder ponerlo en práctica. Y era como que ellos dos estaban con calma, esta pareja creando este contrato. Exacto, los acuerdos, lo que sí, lo que no, para entonces poder ponerlo en práctica. Porque en el final tienen todo el tiempo del mundo, porque tú sabes, no hay ninguna necesidad de como que rush into it, porque después es overwhelming, porque se sabe que es algo que a lo mejor sale de la norma y como que puede intimidar y qué sé yo. Eso yo creo que es bien importante que como que, ajá, estamos abiertos a la conversación y también tener en cuenta que es que no es que la conversación se hace de lunes y ya, Marta, estamos haciendo todo eso. No, eso es poquito a poco como que... Y volviendo un poco, aunque no quiero ser repetitiva, pero este punto de que no sentirnos mal de que la sexualidad caiga en una monotonía, eso es algo normal. Sí, full. Y es otra cosa que estábamos hablando ahorita, que sí es normal que en una pareja haya, ¿verdad?, sube y baja o alta y baja en la sexualidad, más aún cuando hay el factor del tiempo, ¿verdad?, a un largo plazo. O cuando hay factores externos, ¿verdad?, de estrés. O sea, hay muchos motivos por los cuales la sexualidad se puede ver afectada. Exacto. Pero el punto es siempre pensar qué podemos hacer, o sea, no quedarnos en la frustración, sino qué puedo hacer. Y entonces, por esa línea de qué puedo hacer, volviendo a la pauta a YoSiedme, tienen que visitar la página de capella.love, que aparte de que es una tienda de juguetes e instrumentos sexuales brutal, local, de Puerto Rico, también tiene un blog súper cool que se llama el blog Amor y Fuete, y ahí ella publica un montón de cosas. También siganla en Instagram. Por todos lados, siganla. Dura. El punto es que ella tiene este artículo que se llama Novedades sexuales para todo el año. Y pues ella comienza hablando de que practicar nuevas actividades sexuales es algo importante, según los expertos, pues para mantener una relación sexual o una relación de pareja saludable. Y entonces, ella pone aquí, pero ¿cuántas novedades se necesitan para ver esos beneficios? Estudios indican que la satisfacción aumenta cuando integran al menos 12 novedades al año. Obviamente, pudiéramos decir que una por mes, y entonces, ella hace en el artículo, que les vamos a poner el link por ahí en algún lado, en un story o algo, ella sugiere una actividad sexual nueva para cada mes. Y lo que me gusta precisamente es que, es como tú dices, hay muchas cosas que son cosas sencillas. No pensar que es algo súper extremo, y voy a leerlo rápido porque obviamente queríamos hacer ahí un episodio corto. Y ya llevamos, creo que más de 15 minutos. Llevamos ya casi 20. Ok. Pues mira, ella pone, enero, tener conversaciones de sexo, que es lo que estamos hablando. Atrevernos a hablar. Desde ahí se empieza. Ese es el primer mes. Ya enero se fue, pero todavía estás a tiempo. Febrero, una carta erótica. Eso está súper cool. Dice la primera versión, como es San Valentín, la carta de amor se va a convertir en una carta erótica. Y no tiene que ser en San Valentín, pero eso es una idea sencilla. Exacto. De una manera de como que spice things up. Exacto. Ver junto una película erótica. Eso puede ser que no sea para todo el mundo, pero es una idea. Exacto. Cambia de escenario dentro de su propia casa. Que eso es algo también interesante y sencillo. Si siempre... Sí, siempre se asocia la sexualidad con la cama y el cuarto. A lo mejor, ¿quién sabe? Como que lleva lo que es a la sala, lleva lo a la cocina y ya. Mayo, música. Integrar, ¿verdad? La cuestión de la música y la sexualidad, que eso está brutal. Sí, me encanta. Junio, cambio de horario. Pues variar, ¿verdad? Si siempre usualmente es de noche, pues variar un poco ese horario. Y ahí también entra el tema que también, dándole la pauta a Josie Edmé, que ella habla mucho de que también el sexo se tiene que planificar muchas veces. Sí. Porque pensamos que siempre tiene que ser espontáneo para que sea... Y no es real. Bueno. Y al final, ajá, nosotros somos seres humanos que tenemos vida ocupada y qué sé yo. Sabes como que, mira, pues a lo mejor vamos a normalizar más que al fin y al cabo, mira, vamos a sketch show del jueves. Sí, como que se romantiza esta idea de que llegamos a la casa y nos arrancamos la ropa así. Exacto. Y qué pasó. Pero realmente, como tú bien acabas de decir, vivimos, tú sabes, unas vidas muy ajetreadas donde uno llega y lo que quieres es darte un baño, comería costarte a dormir probablemente. Y si no lo planificas, pues en eso a uno se le va el tiempo. Porque es que es la verdad. No, y que también yo siento que a veces en planificar también los encuentros es como que a la anticipación, como que por fin está... Tú sabes, va a pasar esto, este día. No, y hasta uno puede como que, ahora digo yo, intencionar más. Exacto. Porque todas estas cosas que yo estoy leyendo aquí, hay algunas que a lo mejor pueden requerir algún tipo de planificación. Como decir, la música, pues mira, búscate con Carmen Playlist, que te guste. Y ya tú sabes cuándo va a usar ese playlist. Pues tú sabes, como que esa anticipación también pues tiene su función. Y nada, para ir rapidito por los próximos, juguetitos, que ya lo mencionaste, que eso es julio. Agosto, solo sexo oral, ¿verdad? Que eso es interesante. Como que dejar a un lado la penetración y enfocarse en otras prácticas. Eso me parece súper interesante. Escapadita, irse a algún lado diferente, quedarse en un lado nuevo, etc. Ropa interior sexy o disfraz. Fantasía sexual. Y entonces el último, que me encanta, es con los tacos puestos. Ah, me encanta. Y entonces como que ahí ella habla, da un poco ese ejemplo de que estábamos, tenemos esta mentalidad de que llegamos a siempre y follado a la casa y nos quitamos la ropa y te quedaste con las tacos puestas y qué sé yo. Pues como que eso, pero hacerlo a propósito. Y nada, eso es una lista, obviamente, de sugerencias de infinitas que puede haber. Un montón, claro. Pero es para que tengan una idea que pueden haber cosas sencillas, que pueden como que eso mismo, spice things up. y no está tan difícil una al mes. Literal, literalmente. ¿Tenemos algo más? Este, no, yo creo que en verdad está bastante como que yo creo que lo dijimos todo. Yo creo que, como dijimos, la base fin y cabo siempre va a ser la comunicación. Yo creo que no tengan miedo a hablar. O sea, puede dar miedo, porque entiendo por qué da miedo y qué sé yo, pero en el final como que, bueno, poco a poco. Y nada, yo creo que es bueno siempre como que explorarse y explorar y conocerse, porque siempre, mientras seguimos creciendo, uno siempre encuentra otras curiosidades, le llama la atención a otras cosas y como que tenerla confianza con tu pareja o con tus parejas, de explorarlo, entonces como que yo siento que eso siempre es súper cool y como dije a este, oída, como que en el final la intención es esa intimidad, como que es la refuerza. Sí. So, no, yo creo que eso es verdad lo que es. Sí, yo, mi pensamiento final es que más que quedarnos en la frustración, nos emocionemos por todo lo que podemos descubrir si intencionamos, ¿verdad? El trabajo, la comunicación, el esfuerzo y también la aventura. Uh-huh, full. Así que, más o menos. Exacto, y que adicional, creo que también, por último, como que mencionando, que full, todos estos consejos van en el final motivando, creo que a todo el mundo a que se salgan del coitocentrismo, como que ese es el punto. 100%. Porque a veces creo que también la monotonía cae en, es por eso, porque en el final es como que vamos a el metis acá y ya. Y no, hay otras cosas, formas de divertirse en la sexualidad porque la sexualidad es súper grande. Y entonces, obviamente, cuando tú lo reduces tanto al coitocentrismo, pues obviamente uno se va a sentir, pues que no hay más nada. Pero nada, creo que exacto, ya eso es mi pensamiento final. Y nada, queríamos hacer un episodio corto y yo creo que lo cumplimos. Estamos ahí más o menos como en los 25 minutos, así que despídenos ahí tú. Pues nada, ya sabes, síganos en todas nuestras redes sociales, como Por Donde Empezar PR, aquí en YouTube nos consiguen bajar la referencia a PR, síganos en Instagram, Facebook, Twitter, la campanita importante para que les llegue la notificación tan pronto subamos el episodio a YouTube. Exacto, suscríbase y coméntenos, coméntenos en este episodio y en todos los otros de este nuevo season, qué les ha parecido, qué creen, qué otros consejos. Sugerencias de temas. Exacto, sugerencias de temas. Y en este episodio, como que otros consejos que ustedes pensarían, ¿verdad? Para añadir a avivar la llama o etcétera, en las relaciones como que ya más larguitas, qué sé yo. Y esperamos que en Susan Valentín hayan hecho algo nuevo. ¡Yay! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!